Hola con todos, mi nombre es Diego Vélez, soy el profesor del presente ciclo de diseño de investigación científica y discúpenme por no haber subido antes micro videos y discúpenme antes por no haber presentado ante ustedes aunque bueno, ya textualmente lo hice en el inicio del ciclo, pero aprovecho esta oportunidad para saludarlos nuevamente y para presentarme ante ustedes, mi nombre como les digo es Diego Vélez, trabajo en el departamento de ciencias biológicas de la Universidad Tenerife Particular de Loja, precisamente en la sección de ecología y sistemática en la mañana quería comentarles que les he subido unos anuncios respecto a cómo realizar objetivos de investigación y cómo elaborar también las preguntas de investigación, ¿por qué esos temas? porque como les había comentado ya algunos compañeros de ustedes, quisiera que refuercen sobre cómo elaborar objetivos de investigación porque son la base de una investigación, si un objetivo de investigación no es claro, no es concreto, no es comprensible la investigación tendrá problemas, tendrá problemas para poder continuar y para poder realmente cumplir con los objetivos o las metas que se estén planteando alguna investigación, entonces es fundamental que ustedes aprovechen esta información y si necesitan ayuda, pues me la hagan saber, me la envíen por correo o me preguntan a través de un chat permanente o a través del teléfono, entonces espero que puedan aprovechar esta información y en el presente microvideo quisiera presentarles acerca del desarrollo de la perspectiva teórica o que muchos le llaman o le conocen como el marco teórico bueno, como les había indicado vamos a tratar el tema sobre el desarrollo de la perspectiva teórica que es básicamente la revisión de la literatura o de la información que está en los artículos en las revistas de investigación científica o en los libros también las podemos encontrar entonces, ¿qué será el desarrollo de la perspectiva teórica? básicamente es un proceso de revisión de información vamos a revisar toda la información referente al tema que queremos investigar y esa información, una vez que la hemos leído nos servirá primero para empaparnos acerca del tema que queremos investigar y si somos cautelosos y si somos organizados y sistemáticos vamos a sacar la información que más nos puede aportar en nuestra investigación y además nos va a ayudar a construir el producto en sí mismo que es el marco teórico entonces, ¿qué implica esto? implica exponer y analizar las teorías que se han desarrollado hasta la fecha acerca del tema que queremos estudiar, los conceptos que queremos estudiar de investigaciones previas, antecedentes sobre algún problema que queremos estudiar y que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio por ejemplo, a mí, en mi interés personal, no mi línea de investigación mi línea de investigación son la biología reproductiva de plantas pero un tema muy interesante que a mí y en lo particular me interesa y que me preocupa mucho es acerca de los perros callejeros de las ciudades del Ecuador entonces, en la ciudad de Loja no se conoce mucho sobre el tema sin embargo, en otros países como Brasil, China, Colombia, los Estados Unidos ya están más avanzados en el tema entonces, revisar qué se llama, o qué llamamos un perro callejero la clasificación, cuáles son las metodologías para poder estudiar este tipo de problemas y cómo pueden estar ayudando nuestros estudios a proponer normas y leyes que permitan la protección de este tipo de fauna fauna, como le llaman, fauna urbana qué más podemos decir cuáles son las funciones de desarrollo de la perspectiva teórica una, que ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones si yo reviso cuidadosamente el marco teórico los resultados o la metodología de una investigación que ya se haya desarrollado voy a cometer, o voy a evitar de cometer los mismos errores que a otros investigadores a lo mejor ya les sucedió pero eso siempre es importante revisar literatura acerca, toda la literatura que se pueda acerca del tema que quiero investigar Vos orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio ¿sí? como dice el texto en efecto de acudir a los antecedentes nos podemos dar cuenta de cómo se ha tratado un problema específico de investigación qué clases de estudios se han efectuado con qué tipo de participantes cómo se han reconectado los datos en qué lugares se han llevado a cabo qué diseños se han analizado volviendo al ejemplo de los perros callejeros que es un buen ejemplo me parece para poder tener esta la parte de la materia por ejemplo qué clases de estudios se han efectuado si se han efectuado en nuestro país si no se han efectuado si es que se necesita profundizar o ahondar más en el tema qué tipos de participantes han colaborado en este tipo de proyectos qué tipos de datos se han colectado en qué lugares se han llevado a cabo porque en el caso de los perros es muy importante llevar a cabo este tipo de estudios en mercados o en sitios donde se espera comida entonces analizar esas particularidades en los estudios de investigación acerca de la temática que quiero realizar o que quiero desarrollar es fundamental qué diseños se han utilizado porque a lo mejor el diseño que utilizó otro autor no fue tan adecuado pero si es que yo me empapo de todos los diseños que se han efectuado y si lo puedo mejorar mi investigación aún será mejor que las precedentes ¿qué más? nos ayuda a formular las hipótesis en caso de que concierna o no construir hipótesis como qué etapas debemos cumplir en esta etapa de la investigación revisión analítica de la literatura y eso nos va a permitir desarrollar la construcción del marco teórico ¿cómo inicia la revisión de la literatura? inicia con el acopio de las fuentes primarias ¿no? de información principalmente lo que requerimos nosotros es fuentes primarias porque como los artículos científicos son revisados por gente especializada si yo quiero trabajar en determinado tema he levantado la información y mando mi artículo a un comité de revisión se supone que yo voy a enviar a un comité de revisión que son los especialistas en el tema que yo he trabajado y me van a asegurar la confiabilidad de los datos de los estudios que yo estoy presentando por eso es importante y fundamental primero ir a fuentes primarias como artículos científicos ¿no? o como congresos o como licitaciones de tesis donde son datos que se han colectado directamente de del campo ¿no? la persona o el investigador que los haya realizado elección de las palabras cables descriptores o términos de búsqueda que se puedan colocar en motores de búsqueda como el más popular como el Google es fundamental hay otros como tensados hay otros como otros motores de búsqueda que somos efectivos pero yo creo que por lo general todos utilizamos el motor de búsqueda Google pero es importante saber los términos de búsqueda las palabras claves y los descriptores que necesitamos poner para obtener buena información ¿no? una vez que hemos localizado toda la literatura que tengamos que leer ¿sí? vamos a usar bases de datos para poder organizar mi información me adelanté mucho tengo que regresar disculpas ok aquí está entonces con el propósito de seleccionar las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico es conveniente hacerse las siguientes preguntas la referencia se relaciona con mi problema de investigación ¿cómo se relaciona? ¿qué aspectos trata? ayuda a desarrollar más rápidamente y profundamente mi estudio desde qué óptica y perspectiva va a abordar el tema si es psicológica antropológica en nuestro caso si es ecológica si es ambiental etc ¿qué más? ¿qué nos puede revelar la revisión de la literatura? vamos a ver ya nos puede revelar la existencia de una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación imagínense que a ustedes se les haya ocurrido una idea y pensaron que esa idea era única pero resulta que en el momento de revisar la literatura ya habían teorías completamente desarrolladas y que a alguien se les anticipó a la idea de investigación que ustedes quisieron desarrollar pero no se desanimen porque las ideas son infinitas y el conocimiento es infinito por tanto ustedes pueden darle un nuevo abordaje con nuevos datos con más datos con muestreos que no se hicieron en determinados lugares entonces el conocimiento puede ser puede crecerse aún más voy a saltarme esto y decirles que la construcción de un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema que a mí me interesa estudiar y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en los estudios espectacular en realidad esa parte pero es fundamental construir un marco teórico breve y conciso requiere de mucho trabajo primero porque necesitamos revisar y agotar todas las fuentes bibliográficas acerca del tema que quiero investigar y significa sintetizar toda esa información y para que de una forma exacta precisa y concisa pueda presentarse el tema de investigación que yo quiero investigar presentar los antecedentes que se han desarrollado las teorías que se han desarrollado y más o menos ubicar en qué parte del conocimiento más o menos una pieza de rompecabezas se va a establecer la nueva investigación que yo quiero proponer en qué marco de la investigación que yo quiero desarrollar se va a ubicar ¿no? ¿ok? en qué ámbito de la investigación o qué en qué voy a aportar yo para que el campo del conocimiento en el que yo quiero proponer mi tema de investigación pueda aportar ¿qué voy a aportar al conocimiento? ¿qué métodos podemos seguir para realizar y construir el marco teórico? primero las palabras claves de búsqueda fueron como un ejemplo que está en el libro estos son ejemplos del libro por ejemplo este investigador quería saber clima organizacional y en inglés buscó organizational climate perdón en el inglés no es tan bueno este investigador utilizó debido a que representa el área central del estudio bueno esta parte yo creo que lo vamos a soltar por ahora este es un ejemplo que ustedes lo pueden revisar en el libro esta es una forma de organizar el marco teórico una forma de organizar el marco teórico y que para mí me parece muy adecuado es el método por índices ¿por qué? porque partimos de un tema general a otros cuatro subtemas o los subtemas que salgan y luego de esos temas salen nuevos subtemas y que esos subtemas tienen que estar exactamente relacionados a las referencias que yo estoy buscando referencia 1 me refiero a los artículos o la información de primera mano o de fuente primaria que yo estoy buscando y que cada una de esas referencias tienen que estar relacionadas a cada subtema y esos temas tienen que estar relacionados como tema 1 tema 2 tema 3 tema 4 justamente hace unas semanas estaba construido un marco conceptual no exactamente como este pero algo similar como un árbol de problemas y es una ayuda fundamental para tener en la cabeza todas las ideas y como esas ideas se van enlazando unas con otras es un ejercicio bastante bueno hacer esta es practicar este ejercicio bueno eso solamente es por ahora si quisieran más información si quisieran desarrollar más el tema si quisieran proponer objetivos en alguna investigación pues me pueden escribir y yo les ayudaría con mucho gusto construir adecuadamente sus objetivos de investigación sí